Debí abrazarte un poco más aquella vez que yo te vi No sabía que iba a ser la última vez Debí mirarte un poco más, observarte a detalle Porque mis ojos ya no te iban a ver Partiste a un mundo mejor A un lugar donde no conocen el dolor Pero me haces tanta falta aquí, te necesito a ti para seguir Sin ti mi vida no tiene sentido, ya no hay razón para vivir Te juro que yo ya no puedo más, no me resigno a vivir sin ti Me la paso recordándote, pensándote y extrañándote Si tan solo al cielo yo pudiera ir Sería tan feliz Juro Debí abrazarte un poco más aquella vez que yo te vi No sabía que iba a ser la última vez Debí mirarte un poco más, observarte a detalle Porque mis ojos ya no te iban a ver Partiste a un mundo mejor A un lugar donde no conocen el dolor Pero me haces tanta falta aquí, te necesito a ti para seguir Sin ti mi vida no tiene sentido, ya no hay razón para vivir Te juro que yo ya no puedo más No me resigno a vivir sin ti No me resigno a vivir sin ti Me la paso recordándote, pensándote y extrañándote Si tan solo al cielo yo pudiera ir Si tan solo al cielo yo pudiera ir Sería tan feliz O me difern 간o a vivir sin ti No me resigno a vivir sin ti Lo que yo laامí Ya no hay razón para vivir sin ti Esque cri creams